ahora sí la gran final o semifinal femenina méxico versus colombia la seca versus la seca la negra versus la otra negra ok en su marcas listo esto está rellido lleva la ventaja la angie por un pelito el regreso tiene mucho que ver y desde por favor de los lados y se va a la final e esa cuerda para la maratón y les gustaba para una corrida así es buena para correr ahí prefiere pagar ellos ok señoras y señores esto ya está casi definido tenemos medalla de oro medalla de plata y medalla de bronce en la rama femenina digo masculino tenemos a coco hl y a choco en la rama femenina jennifer catalaya y angie ahora necesitamos tres carriles porque esto se define de una sola así que por favor aquí hagan tres carriles en la línea esta verde no a este lado papá ya está el portón en la columna no 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 hay jugar seguía aquel palito mira este poste aquí no estoy parado yo no estoy parado yo ya hay más para acá henry ahí cabalito hay jugamos tenés pando los ojos papá ese chugar ese está malo el otro está malo más para nombre chugar el otro es que está malo esos no los muevan papá ese menos ahí es que chuga tiene los ojos pando de verdad y ese para que sapo ay papayito en el poste cabalito ahí si está angosto pues pero es suficiente para correr que necesitas más que necesitas para correr más de eso no que hay gente grabando lateral para ver quién llega primero segundo y tercer lugar vaya este yo lo voy a detener aquí no puedo vaya necesitamos por favor alguien que grabe cabalito así en horizontal para la llegada para ver el bar para ver el bar ya no salimos ya está solo aquí nos hablamos ya de salir ya se prohibió eso ya se llama trío fantástico pero porque les gusta hacer el trío fantástico ok listos yo voy a estar en medio por favor no vayan a meterse conmigo ok yo no soy parte del juego este ese grande está muy metido por acá lo movieron tiene que ser más para cada grande alto poquito 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 mínimo para ese lado ahí cabalito el siguiente menos 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 para acá por ahí el siguiente ay no diablo que hiciste ese para allá más para allá ahí no tienen los balones van a joder a alguien ahí está bien ahí está bien ahí está bien ok esta es la final aquí se define la medalla de plata oro y bronce o en su respectivo lugar bronce plata y oro o del primero al tercero oro plata y bronce vean que todos tengan la línea el pie en la línea estamos bien sí ok en sus marcas vos vas a estar manteniendo aquí vos acá y vos allá ok no vayan a lesionarse por favor que esto apenas comienza en sus marcas listos quítense quítense fátima quítate que te va a pasar llevando quítate quítate uno dos y tres ya le van a llevar la costilla a chuga a chuga creo que no necesitamos el bar porque esto estaba acabando así como venían los carriles primer lugar el oro se lo lleva nada más y nada menos que el chile esto me gusta la caliente segundo lugar se lo lleva con choco es chuga es chuga es chuga es chuga es chuga es chuga caliente pongale el dedo la iba compresionando ya sí y el tercer lugar coco o sea bronce ahora vamos con la decisión definición femenina en el primer lugar tienes todo angie pero la cataleya también es rápido es rápida ok línea de llegada por favor bar bar ok esta es la gran final femenina qué es cierto ustedes ya habían competido así vamos cataleya por el oro cataleya primera medalla que va a ganar por tus propios méritos y aún no siendo normal puede llegar al oro hija oiga ganó una bicicleta así va bronce va a no cuarto lugar no llegó a la medalla no llegó a la medalla de aquí que han ganado medalla ninguno de ustedes tres no pues chicas ok en su marca listo la angie toma la ventaja la cataleya no se deja llega la angie en primer lugar pero viene la cataleya dale cataleya dale cataleya y y y vamos a ver el bar vamos a ver el bar vamos a ver el bar aquí está el bar aquí está el bar aquí no hay mentición a la camilla la camilla ya una gran ventaja y y el bar dice que el oro se lo lleva nada más y nada menos que se lleva la medalla de la más veloz del 4k representando a brasil y el segundo lugar se lo lleva colombia y el tercer lugar se lo lleva el salvador vamos a la premiación por favor pasen hombres y mujeres marcha ok ok vamos vamos hombres ganadores por favor primero segundo y tercero primero segundo y tercero ok y las primeras tres lugares femeninos la angie la catalella y la jennifer ok vamos a entregar por favor la medalla de bronce a julio el que tiene el número 3 cabal y dice que vos no sos normal el segundo lugar para choco yo le entrego beso 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 y el primer lugar y el oro se lo lleva nada más y nada menos que el salvadoreño chel muchas gracias nos vemos muchas gracias ok ahora vamos con la premiación femenina el tercer lugar el bronce se lo lleva jennifer la salvadoreña y el segundo lugar para la flaca colombiana y el segundo lugar para la flaca colombiana es el oro que quiere robar para ella y el primerísimo lugar se lo lleva nada más y nada menos que la que no está en normal la cataleya con su primera medalla de oro tenemos tres competiciones ya finalizadas ahora cuatro, ah si cuatro cuatro, si la bicicleta el ciclismo y ahora ahí está, ok por la hora por la hora yo creo que no, 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 eso aguanta es que necesitamos ir a un lugar donde no tengamos mucha luz después porque aquí podemos, aquí tenemos luz hasta tarde vamos a movernos a los clavados mientras un pequeño break para tomarse por ahí un chilate con un plato de miel y y Gracias.